son las 7 de la mañana o sea que es normal que sea oscuro vale para que veáis un poquito el por qué quiero esta hora es esto se ve perfecto creo que es la hora perfecta es lo que tarde en subir hacia allí ya tendría que estar arriba os digo más me gustaría estar arriba pero es que no es fácil llegar allí porque todo lo que viene es su vida vamos sigo subiendo sigo subiendo y todavía no ha salido me mato todavía no ha salido el sol y bueno nada en breve me paro porque no vale la pena subir mucho más es tontería es ansiarse así a lo tonto pues tampoco es plan voy a enseñar un poquito de camino esto en bici corriendo ese es gloria bendita gloria bendita pero si observáis un poquito el terreno es un pedregal pero bueno entretiene uno con cualquier cosa en fin creo que voy a parar aquí no sé si estaréis conmigo pero creo que es un buen sitio hay árboles hay objetos aquí que grabar y quizá puedo elevar lo poco para protegerlo del viento hay que dejarlo más o menos a esta altura quizás y que desde aquí me haga el timelapse a esto de aquí creo que podría quedar bien por nada lo dejo aquí y me voy a liar bueno he hecho alguna toma con él como veis si se puede apreciar aquí se mueve bastante no sé cómo quedarán las fotos a ver si con premier puede quedar algo un poquito decente porque sí que es verdad que se mueve se mueve mucho miradlo ahí está aquí mi mano está firme él no está muy firme el pobre creo que hoy les está pasando un poco pero oye como dice cualquier jefe para eso te pago así que vuela graba fotos todo bueno se empieza a ver el solecito por allí con lo cual creo que sería el momento de no de ir abortando de por sí mismo porque le quedan siete minutos de grabación y dudo que aguante los siete minutos porque está empezando a soplar bastante el aire con lo cual le está costando como igual que antes pero 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 más de aguantarse firme lo que no sé cómo va a quedar el timelapse las fotos de un timelapse han de estar quietas luego no sé si con algo de edición se podrá arreglar o no pero bueno voy a pasar la cámara al hombro con el shooter a ver los tiró un poquito más a ver si queda algo malo esta toma pues no puede quedar mal buena toma la verdad que lo estoy pasando mal hoy porque en una de estas me depila no batería ya no por favor que ahora viene lo bueno no bueno voy a dejar el vídeo aquí con este estoy alejando un poco cierto es que con el aire que hace me da un poco de miedo que me me depile las cejas no me apetece mucho pero bueno lo dejo por aquí bien pues nada dejamos aquí el vídeo dejo aquí a este que creo que hoy no he elegido muy bien el día para hacerlo hace mucho aire poco hace falta estar tan cerca y nada voy a ir bajando bueno vamos de vuelta a casa ahí lo llevo delante mío como si fuera un perrete bueno 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 y aquí dejo el vídeo vale el bichito aquí acechándome espero que haya quedado bien el timelapse ni siquiera lo sé hasta que no lo edite o sea que nada un saludo chao u Gracias por ver el video Gracias por ver el video